... Amigos, bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero, Benevisión. Comenzamos. La plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente aprobó que las elecciones presidenciales... ...se realicen en el primer cuatrimestre de este año, antes del 30 de abril. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró... ...que la convocatoria de comicios a la Presidencia de la República... ...pasará a las páginas de la historia de la independencia de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, considera precipitado... ...convocar elecciones presidenciales antes del 30 de abril. El presidente Nicolás Maduro pidió al CNE elegir la fecha más cercana... ...para realizar las elecciones presidenciales. Henry Ramos Ayub aseguró que el adelanto de las elecciones presidenciales... ...son una represaria contra la oposición. El ministro Jorge Rodríguez invitó a los venezolanos a apoyar al presidente Nicolás Maduro... ...como candidato para las presidenciales. El Grupo de Lima rechaza elecciones convocadas en Venezuela. El canciller Jorge Arreaza hizo un llamado para que todos los factores políticos de Venezuela... ...vayan juntos y en paz a las elecciones presidenciales. El Departamento de Política Exterior de Canadá respaldó las sanciones que formalizó la Unión Europea este lunes. La Fuerza Armada Nacional rechazó las sanciones impuestas por la Unión Europea a través de un comunicado. El diputado Jorge Millán aseveró que las sanciones son para hacerle ver al gobierno nacional... ...que no está actuando en beneficio del país. Un tiroteo en una escuela de Benton en Kentucky, Estados Unidos dejó al menos un muerto y varios heridos. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Continúen con el equipo campeón en la final del béisbol profesional venezolano.